Bueno señores, me tocó el privilegio de pues ayudar a Luisito Comunica en llevarlo a Tito Aguacate y traerlo aquí al Picacho y vamos a hacerle una pequeña entrevista que realmente pues gracias que dejó que lo entrevistara, gran ser humano, gran sujeto y bueno, ¿cómo está Luisito? Gran ser humano, gran alienígena. Gran alienígena, huevos. No, saludos, saludos, gracias por la guianza, mira, ha estado divertido por aquí. ¿Cómo se llama aquí? El Picacho, ¿no? El Picacho, huevos, esto es el Picacho. No, me está gustando. Es un lugar como para estar en pareja, así como venís. Un lugar bien bonito. Aricita trae frío, trae frío. No te acostumbran al frío, Aricita. Soy una especie de calor. ¿Ah? Soy una especie de calor. Es de playa, es de playa. Tu llegada a Honduras realmente fue como súper guau, ¿me entiendes? Bien, no estamos acostumbrados a recibir a personajes de tu calibre que vengan sin guardaespaldas, ¿me entiendes? Que vengan así como veniste vos. Entonces, como que la gente se desespera, se emociona y obviamente, pues, en muchos aspectos, en muchos videos diré que no te dejaron grabar, que te costó. Claro, pero es normal, la verdad. Yo diría que en todos los países latinos que visito, pues, es una situación similar, pero es muy bonito. Es lindo recibir el calor de la gente. Solo que, como dices, luego grabarse dificulta y así, pero es lo que es. Es lo que es y salió bien. Es el riesgo de salir y querer grabar porque soy muy conocido, ¿me entiendes? Pero, no, y los videos quedaron bien, la verdad. Yo creo, yo creo, están quedando bien. ¿Por aquí? Por abajo, por aquí abajo, aquí para que te quede, para que te quede súper genial. ¿Quieres ir al baño? Oye, vamos al baño rápido, ¿no? Vamos, caminemos al baño. Bueno, ahora, ¿qué fue lo primero que te sorprendió? Lo que dijiste es, wow, que esto está súper genial en Honduras. La sopa de mariscos. Ajá, yo diría que, yo diría, Ari, diste la sopa de mariscos, pero aunado a eso, yo diría como... Buenas noches. Todo, buenas noches. Buenas noches. Me encantó porque nosotros llegamos, o sea, nuestro primer impacto al país fue toda la zona de la Ceiba y sus alrededores. Entonces, a mí me encantó como en toda la gastronomía de por ahí está muy presente toda la cultura garífuna. Ajá, y cómo cocinan todo con coco y la gastronomía, no sé, todo está bellísimo. Entonces, ese fue el primer impacto que yo dije, wow. O sea, tu primer shock fue el shock gastronómico. Sí, gastronómico, correcto, gastronómico. Y creo que estuvo interesante empezar afuera de la capital. Casi siempre cuando uno viaja a un nuevo país, empieza en la capital y de ahí va a los alrededores. En este caso fue a la inversa porque por cuestión de vuelo convenía más. Había un vuelo directo de México a, pues como a esa zona, ¿cómo se llamaba? San Pedro Sula. San Pedro Sula, ajá. Y sí, fue mi primer shock como la salud. ¿La gastronomía? La gastronomía. Ok, bueno, la verdad, qué bueno, vi que te dieron gif y ti, probaste después, obviamente, el alcohol. ¿Sabes dónde estamos en el baño? Es que aquí los baños no... Yo nunca he ido al baño aquí. Te voy a preguntar a la guarda aquí. ¿Qué ha quedado para acá, la flecha? Ajá, pero creo que ya caminamos un punto. No, pero igual aquí vamos a dar al Estela Maya igual. O sea, el camino va a dar el mismo punto. Ah, sí. Ah, entonces, por acá, a ver, a ver, a ver. A ver, sigamos, sigamos. Bueno, entonces, la comida fue como el primer shock, luego de eso, pues, miramos que fuiste a Progreso. Todo el mundo nos sorprendió por qué elegiste Progreso, porque como hondureños, como rara vez, uno toma el Progreso como un sitio turístico, pero qué bueno que lo pusiste en el mapa. Tu llegada a Honduras es como bien pro al turismo, ¿me entiendes? Claro, sí, sí, sí. Y, obviamente, el turismo fue como la parte más lastimada después de la pandemia. Y créeme que eso va a ayudar. Sí te pido disculpas por lo que encontraste, la basura que encontraste en Cayos Cochinos, realmente. Es que no. Como hondureños, créeme que todos los hondureños nos sentimos muy mal por eso. No, pero, a ver, es que no, eso no es una cosa de Honduras, es cosa de todo el mundo, yo creo. Y, más bien, yo cuando mencioné lo de, pues, la basura en las playas y etcétera, pues, no era un mensaje para Honduras. Yo lo vi como un mensaje para todos, porque en todos lados ves playas muy sucias, incluso, vaya, yo soy de México y siento muy feo cuando vas a playas bien bonitas y que están sucias. O sea, pasa, pasa en todos lados, pasa. Entonces, más que para Honduras, yo lo grabé y lo expuse como para decirle a la gente en general del país de donde sea que vean, así de... O sea, como para incitar a la limpieza en general. Eso, ah, no ensucien las playas porque está feo. De hecho, algo que no documenté, pero que, la verdad, me hubiera gustado documentarlo. O sea, me queda como una experiencia personal que ahora les comparto. Estaba yo en una de esas islitas, como de esas zonas. Callos. En los callos, ajá. Y había un niño ahí que habitaba esas islas y el niño estaba como muy impactado de que un pelícano, que se paró ahí como en la isla, se atarapó con basura. Estaba atrapado en basura el pelícano y no podía salir. Entonces, llegué yo y le dije al niño, mira, y ya, rompimos el hilo con el que se atoró el pelícano, voló. Y le dije al niño, es que mira, eso es lo que hace la basura. Obviamente el niño no me entendió, ¿no? Pues es un niño y él nada más dijo, pues no sé qué es. Yo creo que ni sabe qué es la palabra basura porque era un niño muy chiquito. Pero como que sí me quedé con eso porque sí noté que muchos de los locales de esas islas, tal vez no es que quieran ensuciar las playas y las islas y el mar. Simplemente yo creo que no saben y no entienden el daño que hay en agarrar una lata y hacerle así y aventarla al mar. Como que no se entiende, ¿no? Entonces, simplemente mis comentarios iban en torno a eso, como a la gente en general, no a Honduras. Ok, listo. Qué bueno aclararlo y qué bueno saberlo. Bueno, la verdad, yo estoy súper contento. Esta oportunidad súper genial. Espero que les haya gustado a ustedes. Pocas personas tuvieron como la oportunidad de entrevistarlo. Y los que lo entrevistaron, lo entrevistaron como a huevo los periodistas. Te pido perdón para algunos periodistas también. Ay, no, mames. Hijos de verga, güey. Sí. Porque realmente sí. Son bien pesados, güey. Ellos no nos representan, güey. Ya, llegan con la cámara y te la ponen en la cara, güey. Sí. Y luego la gente. ¿Y por qué Luisito tenía cara de asustado? Pues, ¿por qué crees? Porque llegas con una cámara grandota así. Oye, ¿y qué te aparece? No. Te asustas, güey. Obviamente, no pasa con ellos, pasa cada rato. La verdad, lo siento, es mal pedo. Pero bueno, ya para terminar, un mensaje a los hondureños de un, no sé, lo que vos querás transmitirle. Me gustaría que, pues, agarraras mi cámara y te hicieras parte de esto. Ah, vale. Me parece bien. Para que, pues, obviamente, te comunicaras con mis fans. Y también, pues, obviamente, con los tuyos, que son muchos. Y un mensaje para Honduras. ¿Cómo les dices? Los chiquis. Los chiquis. Ey. Ah, ¿cómo? Entonces, tú estabas hace rato ahí en el... Ah, qué locura. Como que te iba a decir, te pareces, pero no sabía que... Pero no sabía que... Pero no sabía que... Pero no sabía que... Qué risa. Es que en la mañana, el video que usted está viendo es el de noche. El anterior es el de la mañana y ya me reconoció. Perdón, es que ando viendo muchos rostros al día. Pero no, no, qué gusto. Pues, chiquis, gracias por ver este pequeño video. Y les mando un saludo, un abrazo. Pásensela, chido. Besos, besos, saludos. Listo. Larga vida a la sopa marinera. Señores, yo soy Gazú, el de Luisito Comunica. Y la verdad, muy agradecido de este video. Cuídense. Y obviamente, tienes que decir adiós. Larga vida a la sopa marinera. Ah, huevos. Ahí está, señores. Larga vida a la sopa. Sí, pero a la de mamá loco, te quedas quieto. Órale, órale, órale. Buenas, dos.